El Espíritu Santo ¡Gracias! 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 Estar en las manos de tu presencia Venir de pescar dentro de ti Venidos de ti, tan soledad Saciarme de ti Estar en las manos de tu presencia Venir de pescar dentro de ti Venidos de ti, tan soledad Saciarme de ti Estar en las manos de tu presencia Venir de pescar dentro de ti Venidos de ti Bezar en las manos de tu presencia Venidos de ti Venidos de ti Y es al patio Venidos de ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!